El delito en causa 4.916-14. La sala tercera del tribunal de juicio falla. Primero, no hacer lugar a la unidad planteada por la defensa de los acusados. Segundo, condenando a Marcos Gabriel Gordillo, de demás datos gobernantes en autos, a la pena de 12 años de prisión, accesorios legales, costas, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar el cargo público por resultar coautor o material y finalmente responsable del delito de imposición de torturas, previsto y reprimido por el artículo 144, 3º, inciso 1º, en los términos de los artículos 45, 12, 19, 29, inciso 3º, 40 y 41 del Código Penal, ordenando que el mismo permanezca alojado en la cárcel penitenciaria local. Segundo, condenando a Héctor Yagul Gabriel Ramírez, de demás datos gobernantes en autos, a Matías Eduardo Cruz, de demás datos gobernantes en autos, a Leonardo de Esteban Serrano, de demás datos gobernantes en autos, a la pena de 11 años de prisión, accesorios legales y costas, inhabilitación absoluta y perfecta para desempeñar cargo público por resultar coautores, materiales y penalmente responsables del delito de imposición de torturas, previsto y reprimido por el artículo 144, 3º, inciso 1º, en los términos de los artículos 45, 12, 19, 29, inciso 3º, 40 y 41 del Código Penal, ordenando que los mismos permanezcan alojados en la cárcel penitenciaria local. Cuarto, condenando a Alberto Antonio Contileo, de demás datos gobernantes en autos, a la pena de 10 años de prisión, accesorios legales y costas, inhabilitación absoluta, perpetua para desempeñar cargo público por resultar coautor material, y penalmente responsables del delito de imposición de torturas, previsto y reprimido por el artículo 144, 3º, inciso 1º, en los términos del artículo 45, 12, 19, 29, inciso 3º, 40 y 41 del Código Penal, ordenando que los mismos permanezcan alojados en la cárcel penitenciaria local. Quinto, recomendando la realización del tratamiento psicológico de los condenados Marcos Borrillo, Matías Eduardo Cruz, Leonardo Esteban Serrano y Héctor Raúl Ramírez, breve informe que acredite su necesidad y eficacia. Sexto, condenando a Roberto Augusto Bayonuelo, de demás datos gobernantes en autos, a la pena de 3 años de prisión, ejecución condicional, accesorios legales, costas, inhabilitación especial, perpetua para desempeñar cargo público, que comprende la de tener y portar armas de todo tipo, o resultar coautor material y penalmente responsable del delito de omisión de denunciar torturas, previsto y reprimido por el artículo 144, 4º, inciso 2º, en el término de los artículos 26, 45, 29, 5º, 3º, 40 y 41 del Código Penal. Séptimo, imponiendo al condenado a renuevo por el plazo de dos años en términos de la...